Bueno, nos vamos a Italia para conocer la protesta de este empresario italiano que se encuentra sobre la cúpula de la Basílica de San Pedro en protesta por los ajustes en ese país. Recordemos que Italia es uno de los países europeos más castigados por la crisis en esa zona que ha generado un alto índice de suicidio, un alto nivel también de desempleo. En este caso el empresario italiano pasó toda la noche sobre la cúpula de San Pedro así con un cartel en protesta del ajuste. Permanece a esta hora inclusive así, protestando contra la crisis económica en ese país. Seguramente vamos a tener imágenes para compartir porque, bueno, es la desesperación de muchos europeos en este marco de crisis. Bueno, una particular protesta y estamos ya viendo las imágenes. Decíamos, un italiano que se sube a la cúpula de San Pedro para protestar contra Mario Monti. Se trata de un empresario italiano. Allí subió a la cúpula de la Basílica de San Pedro en el Vaticano tras pasar toda la noche y desde donde desplegó una pancarta contra el gobierno de Mario Monti y también la Unión Europea. Nos están matando a todos. Esto es una carnicería social. Bueno, entre otras series de reivindicaciones y afirmaciones que se leen en el cartel de Marcelo Di Finicio, este empresario italiano. Ayer a las 5 de la tarde, a través de una ventana de la cúpula, llegó a este lugar para realizar esta particular protesta. Los agentes de la Gendarmería Vaticana acudieron inmediatamente al lugar para intentar convencer al empresario de que deponga su protesta, pero está asegurado con un arnés para evitar caerse. Así que anunció que va a continuar subido a la cúpula. Ahí estamos viendo decenas de personas congregadas frente a la Basílica de San Pedro en esta particular protesta.